La Dirección Seccional de Fiscales de Arauca se permite informar que con el contundente material probatorio recopilado por nuestro fiscal Caibas de Arauca, se logró judicializar al padrastro de una menor de 14 años. Con base en la información legalmente obtenida, se solicitó la correspondiente orden de captura por nuestro fiscal, la cual se materializó en el Puente Internacional José Antonio Páez, que queda entre los límites de Colombia y Venezuela en nuestro departamento de Arauca, en las actividades de control y registro que realiza la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Una vez puesto a disposición, se legalizó su captura y se le imputó como presunto responsable del delito de acceso carnal violento en menor de 14 años, de forma homogénea y sucesiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en varias oportunidades, esta persona, en lugar de cumplir su deber de protección, lo que realizaba era el abuso sexual de su hijastra. Con base en ello, la Dirección Seccional de Fiscalías sigue hablando con resultados en contra de los delitos que aquejan y que afectan a los niños y adolescentes en el departamento de Arauca.